¿Qué bueno que están ahí con nosotros? Bienvenidos a SPK Espectáculos, Juan Esteban con ustedes. Tenemos 30 minutos para que nos actualicemos con lo que sucede en el show business tanto nacional como internacional. Una forma de entretenernos es saber lo que sucede en toda esta área de entretenimiento, sobre todo con la pandemia. Agradecidos como siempre que nos den seguimiento a través de Instagram como arroba SPK Espectáculos, también lo personal arroba Juan Esteban Foria, este canal arroba Acento TV. Conocemos los titulares de una vez. Hoy The Voice Dominicana brilla en su estreno, pero Baila Dominicana Baila fracasa. El rapero Tekashi se niega a ayudar a su padre que vive en la calle. Y Alexandra MVP lanza su primera línea de ropa. Esto y mucho más hoy en SPK. Mucho más es lo que tenemos para ustedes hoy en SPK Espectáculos. Señores, así con tanto ánimo porque me trajeron mi sustancia desde Colombia. Me acompaña. ¡Ivonne Peralta! ¡Ya llegó! ¡Lo que esperaba! Sí, pero aclara por favor que la sustancia es café. Café colombiano, obviamente. Café, señores, porque imagínate, Colombia es sustancia. Colombia es sustancia, Colombia. Hay que explicarlo. De Colombia, ¿qué pide todo dominicano cuando alguien va a Colombia? Café, café, café. Yo no pido otra cosa, no sea café. Café, que bastante intenso que son en ese aeropuerto, mi amor, porque ellos creen que van a llevarle arena al mar. Pues bien, ya estamos aquí, mi amor, divertidos, felices y contentos para dar tijeras. Sí, a dar tijeras, y aparte de eso, o sea, tú llegaste de Colombia, te fuiste para los premios HIT, por allá te vi fotos con cuna y todo. Sí, mi amor, mira, quiero resumir rápidamente, envié material de premios HIT, no sé si lo pusieron ahí. Pero donde vas a tu productor, llamado Fabriz Martínez. Ok, gracias Fabriz por hacerme grabar un piso que al final no usaste. Bueno, entonces, premios HIT, no, chulísimo, todo se dio, gracias a Dios, increíblemente perfecto, como siempre se hace el one to one el martes, cuando uno llega, el premio siempre es jueves, entonces se hace el martes, uno va desde el martes a Capcana, hace el one to one con los artistas, por allá estuvieron muchísimos artistas, tanto nuestros como los de fuera y así. Luego entonces, el jueves, que es el día del premio, ahí estuvo Gloria Trevi, que no le dio entrevista de Ikea a nadie, sino que, más bien Wanda como que con sus conexiones ahí para Arte y Medio logró hablar unas palabras con ella, pero ella era la de la apertura del premio, la del opening, quedó chulísimo, claro que sí, Papicuno, señores, Papicuno, era una vaina. No, máximo. O sea, yo lo adoro, y la vibra de Papicuno, me encanta, señores, y lo hizo de bien, él era de los conductores de este año. Sí. Entonces, junto a otra chica, Melina, creo que se llama, lo que pasa es que aquí no es muy conocida, más conocida ahí fuera, tienes como cuatro millones de seguidores, pero los dos lo hicieron súper bien, pero lo de Cuno no tuvo madre. Ay, mi amor, mírate a ti, hay vestido. Gracias, mi amor, por ponerme aunque esté ahí. Estás caliente conmigo. Ay, está lindo, me gusta ese mensaje. Pues bien, entonces, la alfombra, súper organizados. Yo no había visto una alfombra más organizada en la vida, y de hecho, en los mismos premios HIIT, la alfombra nunca había estado tan organizada como esta vez, y mira que se cayó el cielo, faltándole una hora para empezar el premio. Ay, 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 para empezar la alfombra, pero que se cayó el cielo. O sea, señores, no dije que llovió, no, 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 que había viento, que había... Ay, entrevistaste a Wilkins. Sí, ese Wilkins, Wilkins, yo lo adoro, Wilkins. Señores, se cayó el cielo, y nosotros dijimos, bueno, el premio no va, estábamos esperando incluso instrucciones para poder bajar a la alfombra, hacer alfombra, y de repente, yo no sé qué velones fue que prendió Diana, tú sabes, la encargada del premio, prendió parece unos velones, mi amor, paró la lluvia. Movió sus cacabeles. Y no solo que paró la lluvia, mi amor, todo se aclaró, todo se puso bello, y durante el premio, ni la alfombra, ni nada, cayó una gota de agua. Así que todo salió súper perfecto, el espectáculo buenísimo, se acabó a la hora que tenía que acabarse, todo quedó bien picadito, quedó bien chulo. Tengo entendido, y eso es un dato extraoficiado, que de hecho, faltándole horas al premio, si se puede decir así, desde la mañana del día del premio, empezaron a quitarse categorías y shows, que supuestamente estaban pautados, precisamente para reducir el tiempo. Y otro dato es que por poco no se hace el premio. Claro, mi amor, por esta parafernalia que tienen en nuestro querido país, con el COVID y todo eso. Y bueno, la Diana se puso ahí a pedirle al gobierno que nos ayudara ahí, y se pudo hacer el premio, pero que por poquito no pasa. Así que ya está bueno, ya basta. Hay casos y cosas, pero lo que sí pasó, y te cuento, porque yo me lo tiré de principio a fin, de fe a fe, señores, ayer empezó The Voice Dominicana. The Voice Dominicana con los coach, los coach son Juan Magán, el español productor, ya te conocen, está nuestra reina del merengue, Millie Quezada, y está Nacho, de chino y Nacho, Nacho, y está nada más y nada menos que el gran productor y músico, musicólogo. Te voy a decirle, antes de llevarte este bochinche que viene fuerte. ¿Qué? Que vi el show, el show en televisión, mucha gente, yo hice una crítica, estoy haciendo costumbre ya, de cada vez que veo un show o veo algo, hago una crítica inmediatamente en redes sociales y lo paso, que sea cortica, de dos o tres minutos. Yo lo vi por televisión, porque quería ver cómo se veía en televisión. Lo vi por televisión, era en Tele Sistema Canal 11, y hubo mucho problema de balance para mí. Yo cambié de televisor también, por si acaso, era mi televisor. Sí. Porque entonces se estaban viendo, todos los participantes se veían rojos. ¿Cómo va a ser? Y los jurados se veían rojos. Cuando el escenario cambiaba azul, todo el mundo se veía azul. Y en un momento determinado, cuando participó un señor de Moca, si no me equivoco, se fue del Ipsim. ¿Cómo va a ser? Se fue, el tipo iba, y ala, ala, ala. ¿Y eso por qué? Ah, bueno. Tú sabes que para... Es grabado, es grabado, y entonces, yo sé que es grabado, quizás HD 4K, y para transmitirlo por telesistema hay que degradarlo a 720 por 480. O sea, hubo alguien para ese trabajo en la producción que me escribió públicamente, y me decía eso, y yo no, pero tú lo degradas, tú lo bajas a tamaño. Ahora bien, esa compresión, cómo se hizo, que quedó así. Pero el asunto está que en telesistema, en el aire, se veía como si las cámaras estuvieran desbalanceadas, porque todo se veía rojo. Si era rojo, se veía rojo. Si era azul, se veía azul. No se le veían los ojos a los jurados, ni mucho menos. Pero, ya después, yo lo busqué en YouTube, y en YouTube se veía perfecto. Aunque ahí, hay la posibilidad de que ellos puedan ir subiendo el material, porque si no me equivoco, el protocolo en telesistema es que tú tienes que llevar un día antes, más como tarde, el material que se va a pasar al aire. O sea, que si se llevó un día antes el material, y ya el material estaba así, no estaba codificado, quizás en un códec que le permitiera que se viera bien, porque hay que decirlo, si es una franquicia que se compra escenografía y todo, tal cual el libro de la franquicia. Exacto. Un fallo que para mí, y esos fallos son mínimos, porque yo lo puse en crítica constructiva, porque a mí me encantó el reality. Un fallo mínimo también es que, por ejemplo, en la salita donde conversan Joel y Luz García con los participantes, había un problema de audio. Había un problema de audio, se escuchaba como si era una lata vieja, los micrófonos no se escuchaban bien. O sea, no estaban bien compactados. No, no, no estaban bien. Quizás, recordemos que ellos hicieron un estudio en una nave de Zona Franca, quizás todavía hay parte que no está bien insonorizada. Pero tengo entendido que eso no está en la Zona Franca. O sea, es como una nave. No es en la Zona Franca, es como una nave. Eso está por la cuava. Exactamente, pero es como una nave de Zona Franca. O sea, hicieron como el estudio de televisión de industria. Pero no debe pasar, porque lo mismo pasa con Masterchef y con la Guerra de los Sexos también. Y exactamente, e incluso también Dominicana Got Talent se hizo así. No, Dominicana Got Talent se hizo en la Manuel Rueda, que es una sala de teatro. Ah, ok. Entonces, por ejemplo... Pero por lo menos Masterchef es el mejor ejemplo que podemos dar. Ay, no se oye nada. Y no se oye nada. Y no se oye nada. No, no se oye nada. Todo chévere. Yo me quedé esperando Dominicana va a ir. No, no me lo haga. Me quedé esperando. Yo esperé y esperé. Yo me restepé y entré a las redes sociales. ¿Y qué pasó? Cuando entré a las redes sociales... Ay, mira mi amigo Pablo Pérez ahí, que es uno de los coreógrafos. Cuando entré a las redes sociales, resulta y viene a ser que Hugo Devana, el productor, hace un video y dice... ¿Qué dijo? ...que independientemente del sabotaje, ellos van al aire. O sea que lo sabotearon. ¿Pero por qué un sabotaje? Yo quiero saber por qué el sabotaje. Favri, ponme el video de Hugo Devana para que la gente vea. Yo no sé si tú buscas sonido, chimio o qué. Mmm, eso está raro. Mmm. Sabote. Intentaron sabotearnos, pero no lo intentaron. Saldremos al aire si posible. Salieron. Ese día no salieron al aire, pero vi a todos los participantes, incluso a Alex García, un tiktoker que se ha hecho un amiguito de nosotros. También vi que lo anunciaron en sus redes sociales. Todos los participantes anunciaron en sus redes sociales el domingo 11, a las 8 de la noche. O sea que lo movieron para el próximo domingo. Ok. Y este mensaje de Hugo Devana abre la interrogante. ¿Quién habrá saboteado la transmisión de Dominicana Baila? No me imagino que sea la producción de The Voice Dominicana, porque The Voice Dominicana está en el 11 y Dominicana Baila está en el 15. Que son competencia en la vida real. Que son competencia. O sea, los dueños. Los dueños. Pero, pero, eso no tiene que ver. Ojo, ojo, ojo. En la vida real, independientemente de lo que pase con los dos canales y los dueños, respectivos dueños de cada canal, no tiene nada que ver. Obviamente, ningún canal quiere, claro que sí, ningún canal quiere problemas en los espacios que están rentados, como tú bien señalas. Y mucho menos eso es algo leal. Porque si fuera por eso, se vivieran saboteando la programación uno con otro. Y es un espacio rentado que llega, simple y llanamente, el programa y se pasa al aire. No es que se produce en el canal. No, para nada. Ni Dominicana Got Talent se produce en Telesistema, ni The Voice Dominicana se produce en Telesistema, ni Dominicana Baila se produce en Digital 15. Se produce en estudios fuera, incluso, en el caso de Dominicana Baila, están utilizando las instalaciones de Lopezán, de Lopezán, que era el antiguo Uyfavillas Bávaro. O sea, porque tiene, es uno, incluso, lo hemos dicho muchas veces, Lopezán, antiguo Uyfavillas Bávaro, es uno de los complejos turísticos que mejor escenario tiene. Sí, buenísimo. Que mejor escenario tiene. O sea, parece mentirado que yo voy a decir, o sea, de todos los, el mejor escenario, se lo estoy diciendo por ser conocedor de dimensiones en escenario. O sea, uno de los mejores escenarios para espectáculos, lo tiene Lopezán ahora, que era Uyfavillas Bávaro. Claro, yo recuerdo que yo fui a ver a José Montoro, cuando era Uyfavillas Bávaro, y eso fue un espectáculo. No, no, no. Pero que nada que envidiar. Y los shows de ahí, los bailarines podían salir tres o cuatro, y eso era una cosa impresionante. Mira, y felicitar rápidamente a Omar Martí, que fue el encargado de la escenografía de The Voice, ahora, aquí en República Dominicana, hijo del fallecido Luisito Martí. Talentosísimo. Talentosísimo, full. Es como tú dices, todo se rige por un librito, que viene siendo la Biblia de The Voice, igual que pasa con Masterchef, igual que pasa con los dominicanos Cat Talent, pero quedó todo muy bien, todo genial. Muchas felicidades. Talento nuestro, eh. Talento de nosotros. Así mismo, pasamos a otra información. Yo tengo más chisme de The Voice. ¿No tiene que decir? No chisme, sino de lo bonito que quedó. Hay que decir que, por ejemplo, y eso me cautivo mucho, tengo que decirlo obligatoriamente, el joven Eddie Junior, yo lo publiqué incluso en mis redes sociales, ese joven, que para muchas personas quizás sería un defecto lo que él tiene. Él tiene una voz demasiado aguda y parece mentira. Yo no me quiero equivocar, me pongo. Yo no me quiero equivocar porque no soy el que más se decanto, pero The Voice Dominicana acaba de irse para el equipo de Juan Magán un contratenor, que eso es como una aguja en un pajarro. O sea, un hombre que tiene registro de mujer. O sea, ese muchacho hizo una cosa impresionante. Con el tema Oye. Con el tema Oye. O sea, y fue, él dio sus desafinadas, pero cuando ese muchacho agarró ese falsete que lo prendió allá arriba en Candela, o sea, ya con eso tenía que pasar obligado, porque se buscan en los reddichos, se buscan voces peculiares, tanto que sean muy graves o que sean muy altas, pero voces que sean muy peculiares. Y eso es una voz peculiar. Para eso están los coach. Exacto. Bueno, tú dices que en algún momento hubo falsete, bueno, no necesariamente él tiene que saber cantar, porque quizás no ha cogido ni siquiera clase de canto. No, no, él tiene como una educación media con respecto a eso, porque incluso una compañera de nosotros, periodista, que también es cantante, participó en una batalla con él de bandas y en los ensayos hablaban de esas partes. O sea, tiene un falsete muy desarrollado, o sea, que parece que lo ha entrenado tanto que lo puede lograr. Qué bueno, qué chulo. Pero a mí me encantó, me encantó esa participación. A mí también, me gustó eso. Ay, ponme el corte, ponme el corte, que está ahí, ponme el corte, para que vos se pongas malas. Mariah Carey es una chambra. Me gustó una cosa. Cuando yo vi eso, yo dije, no. Yo dije, le montaron una voz de mujer. Lo cual del caso es que en los coros estaba como medio ambivalente con las notas, pero cuando ese muchacho acaba, que coge y hace ese último falsete, yo dije, no. Muy bueno. Además, o sea, me conmovió bastante su historia. Y tú sabes que es un joven que para este país es un joven muy... Que me imagino su adolescencia, la burla que era tener esa voz femenina. Claro. Oye, los jurados no sabían que era un hombre que estaba cantando. Cuando se voltearon, quedaron malos. Pero yo misma al principio, cuando vi el video me salió fue en el Instagram, porque no lo vi en ese momento. Y estoy mirando para otra parte y yo, ay, qué chulo canta esa muchacha. Y cuando veo yo, oh, my God, es un hombre. Pero qué bien canta. O sea, me encantó esa peculiaridad. Eso está genial. Genial, genial. Señoras, es tiempo de pausar. Cuando retornemos, tenemos que seguir hablando de un tema recurrente. No solo aquí, sino en el mundo. Tiki Martin se queja por la homofobia. Bueno, sí, se pasa.